Corazón querido, no llores más Ay, mi amor Corazón querido, no llores más No Corazón querido, no llores más No llores más Ay, mi amor En lugar no se enamor nails No, no llores más No, no llores más Lo que tampoco dejo Es tu fiancillas A ver, ¿dónde está la gente que más canta? ¿Por acá o por allá? A ver, ¿qué va a ver tu rumbo? ¿Cómo dice? No escucho. A ver, ¿por acá cómo dice? A ver, ¿qué va a ver tu rumbo? ¿Qué va a ver tu rumbo? ¿Qué va a ver tu rumbo?